Hola hola, ¿quién anda por allí? Bienvenidos una vez más mis bellezas tropicales a Casa Eglis organizando espacios. Para los que no me conocen, mi nombre es Eglis y si eres nueva pasando por aquí y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia. Hoy vamos a sanitizar los cubiertos y para ello voy a mostrarles dos métodos, uno con vinagre y otro con cloro. Vamos a necesitar dos recipientes y yo los etiqueté para diferenciar mejor los dos procesos. Esta desinfección la realizaré con los cubiertos de uso diario y el primer paso será limpiarlos con jabón lavaplatos. Algo que debemos diferenciar es que limpiar y desinfectar no es lo mismo. Limpiar es remover la suciedad, el polvo y las impurezas a fin de disminuir los gérmenes y el riesgo de una infección y desinfectar es el proceso químico que mata esos gérmenes. Ya aquí terminé de lavar todos los cubiertos. Por cierto, ¿cómo colocan ustedes los cuchillos para cuando los terminan de lavar para escurrir? Yo siempre los pongo boca abajo para cuando los vaya a ordenar o tomar para algo no me lastime. Creo que eso me lo enseñó mi madre porque es algo que hago por instinto. Voy a dividir los cubiertos para colocar la mitad y mitad en cada solución. El segundo paso, vamos a realizar las soluciones para la desinfección. La desinfección con vinagre lleva dos tazas de agua caliente y una cucharada de bicarbonato. La desinfección con cloro lleva un litro de agua y 10 mililitros de cloro, lo que equivale a media cucharadita. Bueno, metemos todos los cubiertos en cada mezcla. Me di cuenta que no quedaron totalmente sumergidos y lo que hice fue agregar dos tazas más de agua a cada mezcla. Esto lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. Pasado el tiempo, vamos al tercer paso que es sacarlos y dejarlos secar en un paño limpio y seco, para después ordenarlos en su lugar correspondiente. Los cubiertos quedaron bastante más brillantes de los que estaban con ambas soluciones de desinfección. No le vi mucha diferencia. Sobre todo quería que esas ranuras de los tenedores quedaran menos opacas. Pero sobre todo la finalidad era sanitizarlos. Este procedimiento lo podemos hacer cada mes. Te agradezco por quedarte hasta el final. Y ya sabes, si este video te gustó, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares, para que esta familia de Casa Isla siga creciendo, regalarnos un like, suscribirte que es gratis, seguirme por mis otras redes sociales como Casa Eglis y hasta la próxima. Un abrazo apretado. Adiós.